Para el Dr. Andeli, allá en Colombia, el pequito con sabor Era una mañana hermosa y el jardín brotó en botón Y el aroma de sus flores me llegó hasta el corazón Era una mañana hermosa y el jardín brotó en botón Y el aroma de sus flores me llegó hasta el corazón Era yo entonces un niño, me empezaba a enamorar De las flores más bonitas que habían en ese lugar Era yo entonces un niño, me empezaba a enamorar De las flores más bonitas que habían en ese lugar Abrazo, merengue Así, para la Florida con cariño Arriba muchachos Arroz, merengue Cuando mi jardín vestía con su bello florecer Una joven se vestía de su mismo parecer Cuando mi jardín vestía con su bello florecer Una joven se vestía de su mismo parecer Y un día de primavera hasta el jardín se acercó Me miró con sus cocasos, sonrió y se alejó Y un día de primavera hasta el jardín se acercó Me miró con sus cocasos, sonrió y se alejó Y un día de primavera hasta el jardín se acercó Me miró con sus cocasos, sonrió y se alejó Y un día de primavera hasta el jardín se acercó Me miró con sus cocasos, sonrió y se alejó Y un día de primavera hasta el jardín se acercó